Al caer la noche, los temores se apoderan de mí Todo está oscuro y en la penumbra Se escuchan voces y carcajadas que se acercan a mí Yo no quiero ser de los que tienen sin ninguna razón Respiro hondo y me concentro Si tengo miedo, se me acelera la imaginación Son cosas que están solo en mi mente No existen, no existen, no existen, no existen Yo no tengo miedo de la bruja ni el señor del costal No creo en fantasmas ni en la llorona Tampoco en momias Si la calaca nada me puede hacer Hay que comprender que los espantos son para jugar Ni las arañas, ni el hombre lobo, ni los vampiros Tienen derecho a no dejarme dormir Son cosas que están Solo en mi mente No existen, no existen, no existen, no existen Boom, 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 boom Gracias por ver el video.